Todo bien, todo está listo, ¿cómo vas? Yo aquí lo ves, otra vez, bajo las luces y el sudor sobre la piel Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún pretendo ver Mi canción siempre es la misma, caminar sobre la siel Discutir lo que es injusto, destruir, luego nacer Voy a subir todo lo más que pueda, hasta alcanzar todo lo que haya para ti Salir del mismo callejón, aporrearte el corazón, decir que de ti me alimento Cantar desnudo y todo mal, asumir que no es normal, que yo también a veces miento Todo bien, todo está listo, ¿cómo vas? Yo aquí me ves, la canción siempre es la misma, caminar sobre la siel Voy a subir todo lo más que pueda, hasta alcanzar todo lo que haya para ti Salir del mismo callejón, aporrearte el corazón, decir que de ti me alimento Cantar desnudo y todo mal, asumir que eso es normal, que yo también a veces siento ¡Gracias! 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 Esa verdad que no molesta, el beso para festejar ¡Gracias! Esa guiñada que conmueve, esa mano que hace dudar Ningún paraguas cuando llueve, una joda más que aguantar Otro miedo más que aplastar Y así vivir, la valentía de sentir, la vida mata de principio a fin El desamor, no hay alegría sin dolor y todavía falta lo mejor El sueño que anda a la deriva, sube la bronca una vez más ¡Gracias! La relación que no termina, una apuesta más que doblas Una pena que no llora y así vivir, la valentía de sentir, la vida mata de principio a fin El desamor, no hay alegría sin dolor y todavía falta lo mejor Me brota un llanto que solo alimenta la más lenta frase de mi voz Me nacen flores desde las heridas que mi vida duele sin temor Vienen de los esfuerzos sobre humanos Y van a la canción, y van al beso Y van dejando por el aire impreso Un olor de herramientas y de manos ¿Quién va a analizar mi conducta? Yo soy un animal Bucearé en mi psique y si ver que ahora soy normal Luego por lo bajo me empiezo a reír Su saber confunde aprender con lo que es vivir La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui Ya sabes, no pierdas tiempo, ya podés seguir Y yo voy a enterrizar en esta pista sin fin Carreteando, alerguido y orgulloso de existir Siempre voy a andar de aquí para allá Pero dejo el anclado donde le gusta estar Y la psiquis quiere que vuelva a sufrir Es que no soporta que ya no la quiera huir La certeza se vuelve convicción y yo sigo siendo lo que fui Ya sabes, no pierdo tiempo, yo me quedo aquí Y acabé de aterrizar en esta pista sin fin Carreteando, alerguido y orgulloso de existir La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui Ya sabes, no pierdo tiempo, ya podés seguir Y acabé de aterrizar en esta pista sin fin Carreteando, alerguido y orgulloso de existir Que acabé de aterrizar en esta pista sin fin Carreteando, alerguido y orgulloso de existir Suele venir a jugar Sonriendo detrás del espejo ¿Cómo querés terminar? Me pregunta y del miedo me alejo Yo nunca voy a decir Ya no puedo mentirle al destino Sé que no quiero sufrir Y tengo todo el mañana vacío Mi futuro en la bola de cristal Toda llena de humo Tengo cerca y muy lejos el final A la vera del mal Si todo tiene una misión Yo solo puedo vernos hoy Forzados a planificar Prefiero acostumbrarme a improvisar Mi ángel detienta al pasar Y se aferra nervioso a mi puerta Grita que me quiere hablar Y tampoco le escucho la oferta Mi futuro en la bola de cristal Está lleno de humo Tengo cerca y muy lejos el final Y no está bien ni mal Si todo tiene una misión Yo solo puedo vernos hoy Forzados a planificar Prefiero acostumbrarme a improvisar Y sin ver nada voy a caminar A buscar en cada calle Otro anhelo que sentir Otro desafío que seguir Desaparecen los dos Creo que se quedaron a mano No quiero la salvación Ni hay infierno que esté de mi lado Mi futuro en la bola de cristal Todo lleno de humo Tengo cerca y muy lejos el final Soy otro animal y ciego Voy a caminar A buscar en cada calle Otro anhelo que sentir Otro desafío que seguir A donde quiero ir Tengo el bolso listo Y decidí cambiar el rumbo a cien Que al final me tienta envejecer ¡Gracias! 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 Me voy pudriendo Sentado en mi sillón envejeciendo Sigo creyendo que vivo en el limbo Que nada me puede matar Tengo a la venta mi antigua maldad, mi violencia La que alimenta los informativos La sangre que untas en tu pan La que te ahoga teniéndote al día Del mar por los reality shows Te hacen idiota, adicto a doctrinas Y esclavo del televisor Me estoy mintiendo Haciendo que río y fingiendo Porque no entiendo Si voy al infierno y nadie me va a perdonar Pero no puedo decir mil verdades Que ofendan tu propia verdad Mis argumentos son tiros mortales Que siempre te van a pelear Me voy pudriendo Me voy pudriendo Sentado en mi sillón envejeciendo Sigo creyendo que vivo en el limbo Que nada me puede matar Voy huyendo de aquellos que viven del miedo Que son expertos en planes arteros Y hablar con el diario de ayer Los que devoran la tecnología Que a todo le da solución Publicidades que invaden tu vida Las balas de la involución Librad, les pido, munculas' 6 años, les pido, la summoner del internet Usar un planinerario, las matrimonales Me ha costado un poco remontar el vuelo Y ahora me ves gritando otra canción Hace ya algún tiempo la última batalla Fue quien me dejó helado el corazón Ahora pretendo darle mi calor Ya no quiero golpearlo Parece que está todo a mi favor Solo quiero molestarlo Firme despacito ganando coraje La pluma fue llenando mil renglos Luego puse quinta y apreté los dientes Y todo fue encontrando su razón Ahora cada palabra que está aquí Prefiere acariciarte Mi boca se transforma en su motor Solo tengo que mirarte Hoy el miedo es mi valor Voy a darte todo lo que ahora tengo Necesito ese dolor Para hablar de lo que siento Y no lamento Me ha costado un poco remontar el vuelo Y ahora me ves gritando esta canción Es que puse quinta Y apreté los dientes Y todo fue encontrando su razón Hoy el miedo es la ilusión Quiero darte todo lo que llevo adentro Necesito tu calor Necesito tu calor Para hablar de lo que siento Y no lamento Hoy el miedo es mi valor Voy a darte todo lo que ahora tengo Necesito ese dolor Para hablar de lo que siento Y no lamento No se convence que ya no la precisa Y empezó a dudar Su vida nueva contra tanto desquice Lo hace sospechar Mucho trabajo dominando su cuerpo Para no temblar Todo el futuro para ponerse terco Y ya no resbalar Y otra vez Y otra vez Se le va La razón Su ración Y al corazón Arrastrar Suda la gota Cuando ya no la encuentra Y no quiere existir Mira aguantando Cuando dobla la apuesta De querer morir Traigan las riendas De este amor de bocado Para no caer Llor a conciencia Para ser destronado Y volver a nacer ¿Qué dirá? Cuando se mire al espejo Y nada pueda cambiar Y ya no pueda parar Añorando cuando suenan tiros Soportando toda lucidez Revolcándose su estado en giros Dándose de comer Y otra vez Se le va La razón Su ración Y el corazón Aplastar No se convence Que ya no la precise Y empezó a dudar Su vida nueva Contra tanto desquicio Lo hace sospechar Traigan las riendas De este amor de bocado Para no caer Llor a conciencia Para ser destronado Y volver a nacer ¿Y ahora qué? ¿Cómo llegar a la meta? Buscando la solución A una constante adicción Añorando cuando suenan tiros Soportando toda lucidez Revolcándose su estado en giros Cuando se le come Cuando se le come Cuando se le come Cuando se le come Y otra vez Se le va La razón Su ración Y el corazón Aguantar Y otra vez Se le va Y otra vez Soportando toda lucidez Soportando toda lucidez Soportando toda lucidez Soportando toda lucidez Sabe quién es Pero quiere escapar Sabe por qué Pero no puede explicar Salió de su nido Y entró a su prisión Su propia miseria Pateó Solo el destino Le ayuda a pensar Quedarse en el suelo Volar Todos los días Se acuerda del fin Su inmensa visión De existir Si no te atas Al orgullo otra vez Y rompes algún muro En pasar Si logras vencer El miedo de vivir Y el rencor Ya no está El dolor Se te va Un mal recuerdo Le impide dormir Borra ese sueño Que le hace reír Siente sus tripas Como un ventanal Que de una pedrada Se cae Toda su historia En el borde también La imagen Le tensa la piel Guarda utopías Que esperan con él Seguir o dejarse caer Si no te atas Al orgullo otra vez Y rompes algún muro En pasar Si logras vencer El miedo de vivir El dolor Se te va Se te va Si no te atas Al orgullo otra vez Y rompes algún muro En pasar Si logras vencer El miedo de vivir Es ahí Donde está El camino Se te va Y el dolor Se te va Se te va El miedo de vivir Otra vez se te ve ladrar, no se sabe por qué Otra vez se te ve soñar, no se sabe con qué Me puedo imaginar que ese desquicio idiota te alimenta Y después voy a cotear aquel amor sincero y sin piedad Es que toda esa melancolía requería valentía para su tendencia de una vez Para donde sopla ahora el viento, que mantemos un lamento de compactos de estupidez Y es así como vas, vos sabes No quisiste buscarme más, no quisiste saber No pudiste pelearte más, no pudiste volver Ya no sé qué pensar, la bronca sube dentro y me atormenta Que te voy a extrañar, que ya no voy a verte nunca más Fue llevando esa patología de saber que algún día te podrían abandonar los pies Y me dicen que todo es invento, que es un puto experimento, que ya no me acuerdo cómo es Verte así, muy feliz una vez Y es así como estoy otra vez Otra vez se te ve ladrar Otra vez se te ve ladrar, no se sabe por qué Y otra vez se te ve soñar, no se sabe con qué Ya no sé qué pensar, la bronca sube dentro y me atormenta Que te voy a extrañar, que ya no voy a verte nunca más Es que toda esa melancolía, requería valentía para soportarse de una vez Para donde sopla ahora el viento, que no tienes un lamento de compactos de estupidez Y es así como vas, no sabes Y es así como estoy otra vez Y es así como vas, no sabes Y es así como estoy otra vez Y es así como fue, como es Bienvenidos al entierro y al eterno funeral de este payaso Bienvenidos compañeros Para ver a este don Juan y sus lacayos Fue por los mandamás Los que se avivan más Ese río es necesario Que compensan a los jefes de la chuma Miren bien el escenario Y no miren la vejez de quien apuntan Alguno convenció Otro pero traición Sucedió en abril Él solo quería salir Una gran reunión Y un pacto de entrar en razón Pide unión 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 El nombre de la patria y Dios y la indúmita tribu murió Bienvenidos al entierro y al eterno funeral de este payaso Bienvenidos compañeros para ver a Tredo Juan y sus lacayos El pueblo manda más, los que se avivan más Y llegó por fin aquella mañana de abril La amistad tembló cuando un silencio feroz Preparó su fusil y pidió el puñal de la señal final Hay triste día en la historia Dicen que no pedía la gente bien El nombre de la patria y Dios y la indúmita tribu murió Hay triste día en la historia Dicen que no pedía la gente bien El nombre de la patria y Dios y la indúmita tribu murió La patria y Dios y la indúmita tribu murió El nombre de la patria y Dios y la indúmita tribu murió Nunca se perdió La patria y Dios y la indúmita tribu murió La patria y Dios y la indúmita tribu murió El camino se llenó todo de barro Los zapatos le pesaban como anclas Pero tuvo condición para no hundirse nunca Pudo comprender ¿Qué prefiere que no hace que destruye? Lo del miedo que te imponen con mentiras Mentiras que no duran para siempre Entendió que el para siempre siempre se termina Supo evitar el suelo y ver su fin Dejó caer su ego y aprendió así A ver cómo se entera y será normal Reírse de sus penas y al inforil Sin pensar ¿Qué prefiere que no hace que destruye? No, 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 no Mejor de suelo Mira para siempre Le das Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y recoge al pasar, algo que lo reanime y le ayude a enfrentar Él no sabe por qué, ya no puede llorar, y una lágrima seca no sabe mojar Amanecen los días poniéndole un sol, se calientan las nubes de tanto dolor Tiene la suerte de volar con los demás, de encontrar una canción y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de soñar un poco más, de correr aquel telón, que el cupido venga con su flecha Se despierta su ser cuando escucha su voz, aunque a veces proyecte una imagen atroz Siempre tira su red y recoge al pasar, algo que lo reanime y le ayude a intentar Hoy la noche lo encuentran pensando que al fin, todo vale la pena si te hace reír Tiene la suerte de volar con los demás, de encontrar una canción y arrasar con todo el mal que acecha Tiene las ganas de soñar un poco más, de correr aquel telón, que el cupido venga con su flecha ¡Gracias! 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 Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos y con el frío que sintió lloró de nuevo ya ves al caminar se tropezó con mi desvelo y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo ya ves a dónde quiere ir si no la quieren ver no me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací y soñé la vi cerrar los ojos y a toda prisa bajo corriendo un lagrimón de pura risa ya ves me hablo de la sinceridad de abrir las venas de cuando me ponga a escribir valga la pena ya ves a dónde quiere ir si no la quieren ver ya ves si a dónde quiere ir y yo la quiero ver luego peleamos sin pelear ganamos sin ganar perdimos sin perder y ahora me queda la verdad de que yo ya no soy si ella no quiere ser ni volver y ahora me queda la verdad No me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder Y hoy la rimo, y hoy se queda En algún lugar escondí la voz para razonar Si es que recuerdo el motivo que me impide comenzar a finalizar La última canción no la quise ver, menos lastimar Y sé que estaba dormido y se fue sin explicar Que me iba a contar Pero solo me permitió un paredón Y no le toca a él tirar la ficha entre el montón Mañana voy a enloquecer De alegría y sudor a golpearme el corazón En algún lugar aprendí a mostrar lo que no se ve Eso que vive escondido y que nunca quise ver Menos responder Hoy me levanté a regar mi flor y me sonrío Todo parece distinto Si me rosa una emoción Mera confusión Porque solo me permitió un paredón Y hoy no le toca a él tirar la ficha entre el montón Mañana voy a enloquecer De alegría y sudor a golpearme el corazón De alegría y sudor a golpearme el corazón Pero solo me permitió un paredón me permito un paredón, y hoy no le toca a él, tirar la ficha entre el montón. Mañana voy a enloquecer, de alegría y sudor, a golpearme el corazón. Porque eso no me permito un paredón, y hoy no le toca a él, tirar la ficha entre el montón. Mañana voy a enloquecer, de alegría y sudor, a golpearme el corazón. La Ficha Se vio llegar regado y rendido, cara de hido y ausente disfraz Solo unos versos están en su oído, casi dormido se ríe de voz Debió callar, no dar por perdido, se fue en un lío con fiel humildad No espera al resto, ya tiene destino, rompe en un grito de eterno calor Si alguien se va, entran de delirio, él como un niño se embarra otra vez Mi fiel se ahoga, se enreda en un vino, y en el camino es el rey del montón Ahora es piel en verano, un buitre de corazón blando Le va a pedir a la vida un trago más, y recuperar lo que fue y ya no es más El tiempo ve, siempre fue testigo Digo, de que el olvido no es el mejor juez Toma su pausa y sigue encendido, fija su tregua y empieza otra vez Ahora es piel en verano, un buitre de corazón blando Le va a pedir a la vida un trago más, y recuperar lo que fue y ya no es más ¡Gracias! Hola como va, hoy me siento bien, hoy puedo putear y llorar de pie De fantasmas hoy, no se quiere hablar, hoy los escondí y aprendí a nadar Hola todo bien, hoy vi la ciudad, hoy me conseguí lo que fui a buscar En lo de Manuel, hoy la vi pasar, no voy a correr, hoy le puedo hablar Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar, y luego pedir perdón Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón, y algún amigo también Hoy me entendí, hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver Hoy imaginé, que me siento en paz, hoy me descubrí, sin pensar de más La rutina hoy, la rutina hoy, no va a enloquecer, ayer me perdí, pero hoy me encontré Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar, y luego pedir perdón Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón, y algún amigo también Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver Hoy me entendí, y aluciné, mañana pienso volver Corazón, de ganas de atormentar, y luego pedir perdón Corazón, con ganas de un corazón, tratando de no volver, a caer en su prisión Uno más, se ha logrado convencer, que todo lo que hizo hoy, mañana lo puede hacer Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver Hoy me entendí, hoy me entendí, y aluciné, mañana pienso volver La, 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 lao lea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los perros del ayer, un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. Tres minutos por vivir en una mortal fragilidad. El abrazo que le di al espejo me duró, todo el tiempo que viví en segundos y fracción. Por mis ojos vi pasar cada sueño que logré, y mi boca sonrió y pude tocar mi fe. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. Tres minutos por vivir en una mortal fragilidad. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La anestesia me llegó, la anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí, mi alegría por llorar, la aventura de partir. Tres minutos por vivir en una mortal fragilidad. Tres minutos por sentir, que valió la pena estar acá. Tres minutos por morir, dejando una flor en mi lugar. Hoy tú me sacas yo, como un velo que te trajo hasta aquí. Y tu alma acarició cada poro y ahora es parte de mí. Si pudiera rezar, rezaría por volver a sentir, cada frase que dejaste en mi sueño y que fue parte de ti. Si ese viento que te llevó pudiera confesar, que te brindaba la paz, lo abrazaría junto a mi voz. Cada flor que te dan, se convierte siempre en una oración, de recuerdos, de sublimes momentos, de un apretado adiós. La ceniza será, quien nos lleve hasta donde ahora estés, a los otros que una vez fuimos parte de tu corta vejez. Si ese viento que te llevó pudiera confesar, que te brindaba la paz, lo abrazaría junto a mi voz. Si aquel día pudiese hablar, le diría que hoy no tengo necesidad de entregarle mi perdón. Desde el au suburbgrino, turn15. Lo abrazaría junto a mi voz al ese día. Y ar zaman en su lugar. Es fuimosULL de entregarle, sí, 45 horas caras, lo abrazaría junto a mi voz. Hoy tu misa cayó como un velo que te trajo hasta aquí Y tu alma acarició cada por y ahora es parte de mí Si pudiera rezar, rezaría por volver a sentir Cada frase que dejaste en mi sueño que fue parte de ti Si ese viento que te llevó pudiera confesar Que te brindaba la paz, lo abrazaría junto a mi voz Si aquel día pudiese hablarle diría que hoy No tengo necesidad de entregarle mi perdón Cada flor que te dan se convierte siempre en una oración De recuerdos, de sublimes momentos de un apretado adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!